En estos momentos en la Asamblea Nacional se pretende iniciar un debate sobre el tema del incremento de la gasolina. Nosotros en un nuevo tiempo hemos dicho que no compartimos ese incremento de la gasolina producto del mal manejo que tiene la industria petrolera. Y muestra de ello es que nosotros acabamos de presentar un informe que acabamos de hacer sobre la memoria y cuenta entregada por Azubar Chávez, específicamente sobre PDVSA. Y ahí nos encontramos con cosas como esta. Mientras ellos pretenden aumentarle el precio de la gasolina a los venezolanos y que paguemos más, resulta que ellos le regalan a sus aliados más de 34.431 millones de dólares a sus amigos de Petro Caribe, a sus amigos del ALBA. Es decir, regalan petróleo pero le piden entonces a los venezolanos que se saquen la mano, saquen el dinero de su bolsillo para que se lo entreguen otra vez. No confiamos en cómo van a administrar esos recursos. Y por eso nosotros estamos reclamando que primero PDVSA se aprieta los pantalones, maneja el dinero como tiene que ser, entonces nosotros podemos discutir un aumento de la gasolina.